Vamos desde el Parque Lincoln, en la Colonia Polanco. Hoy vamos a restringir el acceso a los parques públicos de la Alcaldía. Son alrededor de 26. Pedirles que se queden en casa, usen el cubrebocas en el transporte público y en la vía pública. Nosotros estamos sanitizando toda la vía pública, todas las colonias. Hemos estado informando del estatus que guarda esta epidemia, pero lo más importante para combatir la pronta propagación es quedarse en casa, tener las medidas de sanidad, lavarse las manos y cuidarse mucho entre nosotros.